Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Cuevas, soy periodista de la página Deportes 2021, y hoy tengo el honor de tener frente a mí a Adri Banderas. Hola Adri, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí tengo, buenas noches aquí en España, y nada, vamos a ver qué tal la entrevista. Exactamente, como dices, bueno, ya Adri nos anticipó que él es de España, bueno, primero agradecerte por tomarte este tiempo, por brindarnos unos minutos de tu vida para responder un par de preguntas. Nada, nada, gracias a vosotros, y vamos, un orgullo también que a uno le pidan cosas así. ¿Cómo estás, Adri? Para que todos te conozcan, hacénos una presentación tuya. Pues bueno, yo soy Adrián Banderas, soy de Málaga, y pues bueno, juego a balonmano, balonmano playa, balonmano en pista, las dos modalidades, pero la que más fruto está dando, digamos, es balonmano playa, que se juega pues en verano, en la playa, como dice el nombre, o bueno, en zonas de interior con arena, y es un deporte muy bonito que está dándose a conocer ahora en la actualidad. ¿Cuántos años tenés, Adri? Ah, bueno, cierto. Tengo 19 años, voy a cumplir 20 en agosto, dentro de dos meses, y poquito más. Bien, ¿y hace cuánto que practicas este deporte? Pues bueno, llevo practicando balonmano desde que tengo más o menos 5, 6, 7 años, porque mi hermana, que tiene 10 años más que yo, mi hermana se llama Aida, jugaba también al balonmano y se le va muy bien, y pues ella entrenaba, yo iba a verla, al final te ponías con una pelota, empezabas a tirar, y al final te enganchabas. Y desde ahí, pues siempre he estado en un equipo, en otro, siempre iba con ella a los torneos, al final acababa siendo yo el que iba a los torneos, y ella venía conmigo, y una cosa llevó a la otra, y al final llegué al balonmano playa, que surgió un deporte nuevo, entre comillas, porque lleva 20 años más o menos practicándose, pero yo lo comencé a practicar ahora 5 años, más o menos. Y a partir de ahí, pues, cambiando de equipos, entrenando, 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 y hemos conseguido ya algunas cositas. Bien, ¿siempre estuviste en el mismo equipo o fuiste cambiando? Pues bueno, en balonmano pista, o sea, balonmano normal, por así decirlo, yo comencé en un equipo de aquí, de Málaga, en lo que era mi colegio, donde yo estudiaba, pero al ser un equipo más minoritario, digamos, o sea, no era un equipo tan grande, tan conocido, a los 12, 13 años me tuve que cambiar, y me fui a otro equipo de Málaga también, pero de más lejos, por así decirlo, que tenía mayores aspiraciones, digamos. Y tras dos o tres años en ese equipo, nos vinculamos a otro club y creamos un club más grande, y con ese club conseguimos llegar al Campeonato de España, que son los ocho mejores equipos de España, en categoría juvenil, es decir, con 16, 17 años, y ese ha sido, fue un momento muy bonito. Después, en cuanto al balonmano playa, la verdad es que fue una casualidad, fue una casualidad porque en ese momento de balonmano pista, en el que me tuve que ir a otro equipo de Málaga, conocí a mucha gente, mejoré mucho y conseguí llegar a la selección malagueña, que es la selección provincial, y allí conocí a muchos compañeros, y en el campeonato de Andalucía, es decir, para que lo entendáis, si la selección malagueña es una provincia, el campeonato de Andalucía es donde juegan todas las provincias, y en ese campeonato, el hermano de una de las chicas que venía con nosotras, jugaba al balonmano playa, era joven, tendrá 22, 23 años, nos conoció a todos los chicos que conformábamos la selección masculina, y decidió crear un equipo, y nos dijo, mira, quiero crear un equipo de este deporte, ¿qué os parece a vosotros que ya os lleváis bien, os conocéis y tal, y sois buenos, si creamos este equipo? Y dijimos, vamos para adelante, y lo creamos, y la verdad fue, los primeros años fue algo increíble, porque era algo totalmente nuevo, todavía éramos muy jóvenes, nos estábamos conociendo, y creamos vínculos que a día de hoy, algunos se han tenido que dispersar por estudios, por lo que sea, pero la mayoría seguimos juntos, y eso es lo más bonito. Qué bueno, qué lindo. Y contame, ¿cómo te fue a vos con eso del tema del deporte y los estudios? ¿Cómo te organizaste? Pues, bueno, yo la verdad es que he tenido suerte, soy de los que lo he dejado todo para el último día, da el último repasón, y al final saca buena nota, y entonces por eso me he ahorrado mucho más los tragos, pero sí es verdad que cada vez hay que estudiar más, hay que dedicarle más tiempo. Y el deporte, no es que te quite tiempo, pero sí te hace organizar parte de otra. Entonces, yo lo considero que más que un problema es que gracias a él, eso, te tienes que organizar, tienes que buscar hueco donde no lo hay, y al final eso te ayuda también a desenvolverte mejor. Totalmente coincido. Y con el tema de las amistades, porque uno, es cierto que el deporte te da muchas cosas lindas, positivas, ¿no? Muchos momentos, pero es cierto que tenés que por ahí hacer ciertos esfuerzos o sacrificios y dejar otras cosas de lado, como por ejemplo, no sé, juntadas, cumpleaños, salidas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te apoyaron tus amigos con el deporte? Pues, bueno, eso sí que es. Precisamente el otro día, aquí en el grupo de compañeros de deporte y tal, se difundió una publicación de una chica española de atletismo que trataba ese mismo tema. Y sí es verdad que yo creo que es la mayor pena de todo deportista, porque eso del momento donde ya comienza a competir a un nivel un poco más alto, esos 14, 15, 16 años, que también eres adolescente, quieres relacionarte más con tus amigos, y que te corres eso, es fuerte. Sobre todo, más que para el deportista, porque tú al final siendo deportista conoces también mucha gente, pero para los amigos que no lo son, se sienten un poco fuera. No sé, yo siempre eso lo noté, pero si es verdad que si son tus amigos, yo creo que siempre van a estar ahí y te van a entender. Si los ves una vez al año, pues una vez al año que los ves, pero siempre en contacto y, bueno, ellos te entenderán. Vamos. Totalmente cierto. Bien. ¿Y cómo fue en tu familia? Está bien. Qué bueno que tu hermana ya practicaba deportes, entonces me imagino que estaban un poco más acostumbrados, pero bueno, ¿cómo fue esto de tener ahora a los dos hijos metidos en el deporte, dividirse entre entrenamientos, partidos? ¿Cómo fue eso? Pues, bueno, en ese ámbito he tenido suerte porque mi familia es enorme, mi madre tiene muchísimos hermanos, mi padre tiene muchísimos hermanos, entonces somos familias muy activas, todo el rato haciendo cosas, todas, todo el día, o en casa de uno, entonces estamos acostumbrados a hacer muchas cosas. Y mis padres también practicaban deporte de jóvenes, entonces pues para ellos nunca ha sido un problema, al revés, siempre han sido los primeros que hay que llevarte aquí, te llevamos nosotros, hay que ir aquí, vamos a verte, te ayudamos. Siempre han estado encima mía, me han ayudado, en todas las competiciones a día de hoy que voy intentan venir, depende, como si es fuera de España, internacional, también han intentado venir, y vamos, yo creo que eso ha sido una de las claves por las que al día de hoy puedo seguir compitiendo al nivel que compito. Es muy importante, ¿no? El apoyo familiar, más que nada, cuando uno practica el deporte, porque si bien ellos quizás no van a los entrenamientos, no forman parte del equipo, o lo que fuera, por ahí tenerlos, ¿no? Saber que están, que te ayudan, no sé, con un traslado, o yendo a alentar a un partido, o preparándote la comida, o en lo que vos necesites, o simplemente el apoyo moral, ¿no? Y creo que le ayudan mucho a un deportista. Yo creo que, precisamente, una de las cosas que más antes suene a, no sé cómo decirlo, narcisista, que más me gustan de mí mismo, es la confianza que tengo en mí mismo, y yo creo que, en parte, no sé, no es algo excesivo, pero me lo han dado mis padres, porque siempre han sido los primeros que creían en mí, y eso me lo contagiaban. Entonces, a la hora de practicar el deporte, es una cosa muy importante, creo yo, y eso ha sido gracias a ellos. Bien, y ya que, bueno, justo nombraste eso, ¿qué crees vos que te dio este deporte? ¿Qué valores crees que te dio, qué aprendizajes tuviste a partir del deporte? Pues, es lo típico, ¿no? El deporte es lo que más valores da. Yo creo que, como antes estábamos hablando, el primero que me di cuenta, Pues, más que un valor, no, pero sí darme cuenta de que las cosas no se pueden llevar todo para adelante. Por ejemplo, amigos, deporte, pues ya desde joven tenías que saber organizarte, saber asumir que, pues eso, no podías ir a un cumpleaños, no podías ir a los Reyes Magos aquí en España, no sé si allí lo celebráis también. No puedes ir, tienes que estar de competición. Es algo duro. Después, por ejemplo, compañerismo, pues muchísimos compañeros a los que conoces que de primeras incluso has competido contra ellos antes y hay un punto en el que eres compañero suyo y de primeras no te cae nada bien, no sois nada amigos y después al final acabáis siendo inseparables, que me ha pasado. Y, no sé, muchísimas cosas, sí, muchísimas cosas. Yo creo que el deporte es algo que ayuda a todo el mundo. Puedo hacer lo que lo haga, vamos. ¿Y cómo estuvieron allá con el tema de la pandemia? ¿Los puntos más críticos pudieron seguir entrenando este año, el año pasado, tuvieron torneos? ¿Cómo lo manejaron a eso? Pues, bueno, aquí en España cuando se paró todo, por así decirlo, cuando ya fue el corte que todo el mundo se tuvo que ir a su casa, encerrado y tal, fue marzo, abril, más o menos, que era justo la época en la que se comenzaba a preparar el balonmano playa. Es decir, en la época de verano aquí en España era cuando ya se iba a iniciar y fue un parón total. Se acabaron las ligas de balonmano no justo, se acabaron y lo que iba a comenzar, que era el balonmano playa, pues no comenzó. Se comenzó a organizar, pero al final no se pudo hacer nada, todo el mundo cerrado en sus casas. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue ir a un poco de, no sé, de ingenio, cada uno en su casa hacía lo que podía. Algunas veces hacíamos, pues, llamadas, videollamadas para entrenar juntos, yo que sé, para ver partidos incluso. Y alguna vez, cuando ya se podía juntar gente fuera de sus casas, intentábamos hacer algún entrenamiento, algún entrenamiento en la calle. Y yo creo que eso, pues, bueno, cada uno pudo sacar el tiempo como pudo, el tiempo y todo. Bien, ¿y el año pasado no tuvieron ningún tipo de torneo o sí? No, de balonmano playa no se llegó a hacer nada. Parecía que igual daba tiempo a hacer alguno en agosto, septiembre, pero al final no se hizo absolutamente nada. Y fue por eso también que este año ya se ha comenzado con más ganas todavía. ¿Y este año ya arrancaron con torneo? Sí, este año ya, a finales del 31 de mayo, se hizo la Copa de España, que es siempre el primer torneo aquí. Y ya llegamos también, el fin de semana pasado se hizo el segundo torneo y este vamos a por el tercero. Bien, ¿y están jugando con público o sin público? Pues, bueno, eso fue algo que no se sabía cómo lo iban a hacer, cómo se iban a organizar. Y al final lo que se ha, a la conclusión a la que se ha llegado es de hacerlo con un público, pero con un sitio de separación y además solo con un aforo limitado. Es decir, entra el primero que llega, para que me entiendas. Es una cola, si hay hueco, no entras, si no tienes que esperar a alguien y deje en una siguiente. Entonces, es un poco más lío, te puedes quedar sin ver algunos partidos, pero al final, yo creo, porque es lo más seguro. Bien, ¿y los primeros partidos también fueron así, con la misma cantidad de público o directamente sin público? Pues, bueno, el primer partido, o sea, el primer torneo, como fue hace más o menos dos semanas, aquí ya en España la cosa estaba bien, digamos, entonces, el público, o sea, había público, tenía que llevar mascarilla, gel, etcétera, pero los jugadores sí que podíamos jugar sin mascarilla, ya que estábamos, además no habíamos hecho pruebas antes, o sea, la verdad es que está siendo todo muy seguro por ahora. Bien, bien. ¿Y cómo sigue? A ver, ¿cómo sigue este año ahora? ¿Cómo están esos planes? Pues, bueno, si todo sigue igual de bien, como parece que está yendo y mejora la cosa, este año, este verano, se podrán hacer todos los torneos que hay previstos y que son muchos, por cierto, y ya después de eso, pues, volver al ritmo de competición normal, olvidarse del COVID, bueno, olvidarse, seguir teniéndolo en cuenta, pero poder estar más tranquilos, con menos restricciones, y sobre todo para poder competir mejor, y tras eso, pues, nada, poco a poco, y esperar a que salgan nuevos torneos. Para que así sea, para que se pueda volver ya casi la normalidad, bueno, ustedes que están más libres que nosotros. cuéntame, ¿cuál o cuáles consideras vos que son tus aspectos técnicos a mejorar? A ver, yo creo, ¿no?, que uno siempre, ¿no?, tiene algo para mejorar, porque uno es exigente, y obvio, vos te querés superar, pero, ¿hací algo puntual que vos digas, tengo que trabajar sobre esto, o estoy trabajando sobre esto? Pues, bueno, antes te he dicho que algo que me gusta de mí es la confianza a mí mismo, y yo creo que ese también es, a veces, el talón de Aquiles, o sea, la debilidad, porque hay momentos en los que puedes estar muy confiado, crees que vas a poder hacer algo perfectamente, y pasa cualquier cosa que al final no llegas, y entonces eso hay que trabajarlo, hay que saber cuándo sí, cuándo no, qué momentos forzar más, qué momentos dejar pasar un poco más, ir más tranquilo, entonces, eso yo creo que es lo que más estoy trabajando ahora mismo, y lo que más se va a notar, que cuando mejore. Bien, ¿y cuáles son tus sueños, o tus metas, tus objetivos con este deporte? ¿A dónde apuntás vos? Pues, bueno, en años anteriores ya, he estado en la selección española juvenil, de Balón Mano Playa, y ya hemos disputado algunos torneos internacionales, se nos ha dado bien, hemos ganado algunas medallas y tal, y, ahora ya ha acabado nuestra etapa como jugadores juveniles, y ya estamos en la selección senior, digamos, en la absoluta, y, pues, mi siguiente paso es estar dentro de la selección, que, bueno, ya he estado en algunas concentraciones, algunas convocatorias, pero, todavía no estoy en la selección, en la selección, digamos, entonces, ese es mi siguiente objetivo, y, tras eso, o sea, yo creo que es algo que se puede conseguir, de aquí a pocos años, y, tras eso, hay torneos internacionales muy, muy bonitos, como, por ejemplo, o París, o Los Ángeles, 2028, que son olimpiadas, y, y, recemos por que el Balón Mano Playa esté en ellas, porque, se está trabajando mucho, para que así sea, vamos, y, ojalá, ojalá poder estar ahí. Bien, ojalá que así sea, y, bueno, te mando todos mis éxitos, para que eso se pueda cumplir, todos mis deseos. Adri, para ir cerrando, decime, ¿qué le dirías vos, a alguien, que se quiere iniciar, en el deporte? Bueno, en el deporte, pues, es que, yo creo que, casi que no hace falta que te digan nada, que te metas, o sea, una vez te metes, ya, te enganchas, te enganchas, sobre todo, yo creo que, bueno, cualquier tipo de deporte, ya sea un deporte individual, un deporte colectivo, al final, si lo coges con ganas, y, 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 no sé, te enganchas, es que al final, yo creo que te enganchas, porque son tantas las cosas buenas que tiene, tanto, pues, el compañerismo en los colectivos, cómo puedes mejorar tu persona en los deportes individuales, físicamente, lo saludable que es hacer deporte, yo creo que todos son, todos son ventajas, entonces, cualquiera que esté pensando así, no sé si apuntarme a cualquier cosa, o ir al gimnasio, hazlo, porque es lo mejor que vas a poder hacer con tu vida, porque es salud. Simplemente perfecto. Bueno, Adri, me encantó, mil gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, por tu atención, un placer conocerte, y bueno, como te dije antes, te mando mis mejores deseos. Nada, igualmente, muchas gracias a vosotros, por tenerme en cuenta para esta entrevista, y nada, muchas gracias. Estamos en contacto. Sí, hasta luego.